Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente de Venezuela sostiene encuentro con Alianza Democrática. Gobierno Nacional y oposición venezolana establecen 30 días para definir los puntos de mayor importancia. Jefe de Estado venezolano celebra recuperación de recursos secuestrados tras firma de acuerdo en México. Vicepresidenta ejecutiva destaca que matriz económica diversificada harían nuestras exportaciones más competitivas. Por último, Bancoex participa en Foro Nacional Venezuela Pesquera y Acuícola. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mantuvo un encuentro con la Alianza Democrática de la oposición venezolana desde el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, con el propósito de activar el diálogo con las oposiciones de los partidos políticos del país en miras a los próximos escenarios electorales. El pasado 5 de abril, el jefe de Estado sostuvo conversaciones respetuosas con los mencionados actores políticos, hecho que busca avanzar en un diálogo más profundo e inclusivo, en ganas de sumar esfuerzos para construir escenarios de mayor estabilidad democrática. El jefe de la delegación venezolana por parte del Gobierno Nacional ante la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez Gómez, anunció que se estableció un lapso de 30 días para definir los puntos de mayor importancia en las áreas económica, social, política y electoral. Nos hemos dado 30 días para poder definir, a través de distintas mesas de trabajo, instancias de trabajo, definir los más importantes temas en el área económica, social, política, política, electoral y que en estos 30 días podamos definir, podamos, de esos 30 días salga un documento donde podamos presentar al país en qué estamos de acuerdo los sectores de la oposición venezolana y los sectores de la revolución bolivariana del gobierno bolivariano. Rodríguez también recordó que en septiembre de 2019 representantes del gobierno venezolano firmaron un acuerdo de trabajo y acción con Alianza Democrática que abrió el camino para las elecciones parlamentarias del 2020 y la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que condujo a las elecciones regionales del año 2021. El mandatario nacional Nicolás Maduro celebró el éxito del acuerdo parcial firmado el pasado 26 de noviembre en México con un sector de la oposición venezolana, hecho que permitirá recuperar más de 3 mil millones de dólares que estaban retenidos en bancos de Estados Unidos y Europa. Es algo único que se haya firmado un acuerdo de estas características y es un impacto importante, son más de 3 mil millones de dólares, estamos hablando entre 24 mil y 30 mil millones de dólares que nos tienen protegidos en el exterior, como dicen ellos de manera eufemística, se puede decir, William Cantillo, eufemística, nos tienen protegidos. Así dicen los secuestradores cuando secuestran a alguien. El dignatario señaló que esa oposición participó de las aventuras contra el gobierno venezolano en los últimos 20 años. Además, recordó que sus líderes encabezaron el sabotaje petrolero contra Venezuela y agregó que siguiendo el guión de los Estados Unidos y la Unión Europea, utilizaron todas las herramientas a su alcance para forzar un cambio de gobierno en el país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, durante la 48 reunión ordinaria del Consejo Latinoamericano y del Caribe, consideró que una matriz económica diversificada harían nuestras exportaciones más competitivas. ¿Y dónde están concentradas nuestras exportaciones? Están concentradas en energía, están concentradas en la soya, están concentradas en el sector automotriz, pero no hay una matriz realmente diversificada. Y allí es donde yo creo que, presidente Samper, usted ha hablado de mecanismos que ya existen y que tenemos que, yo le voy a decir, Unasura está más vivo que nunca. No tengo la duda de ello. Unasura está más vivo que nunca, pero tiene que nacer con una brújula sobre hacia dónde tenemos que andar. Y yo creo que las cifras nos pueden dar un poco las estadísticas, nos pueden dar esa brújula, ese norte hacia dónde avanzar. Por otra parte, Rodríguez sostuvo que, en tanto hay más crecimiento económico, hay más integración. Los primeros lugares lo ocupan hacia Estados Unidos. En tercer lugar, la Unión Europea y por debajo del promedio se encuentra América Latina y el Caribe. Esto demuestra que no existe la integración necesaria en la región. Junto a instituciones nacionales e internacionales del sector hidrobiológico, Bancoex participó en el Foro Nacional Venezuela Pesquera y Acuícola, que realizó la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela, ASOPROCO, en Maracaibo, Estado Zulia. Con el fin de resaltar los avances para la comercialización y exportación de uno de los sectores estratégicos del país después de los hidrocarburos. El equipo del Banco de Comercio Exterior estuvo presente en el 22º aniversario de ASOPROCO, mostrando cómo Bancoex aporta su granito de arena en el impulso de las exportaciones de hidrobiológicos, segundo sector en exportaciones después de los hidrocarburos venezolanos, siempre siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro de impulsar las exportaciones, diversificar las fuentes de divisas y finalmente convertir a Venezuela en una potencia exportadora. En el marco del foro, el Banco de Comercio Exterior estuvo presente en el stand del motor exportador, donde promovió la cartera de productos y servicios que ofrece al sector exportador y emprendedor del país para apalancar sus productos en mercados internacionales. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano de Lexin Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arrobaBancoexVE y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.ve. Soy Andrea Mieriterán y esto fue Datos Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.tv Clíderán y esto fue Datos Bancoex. Tras página web www.bancoex.gov.ar Gracias por ver el video.